3 millones de barriles de petróleo diarios a 1.200.000 y se ofrece. Bajar a un millón, pues puedes quebrarlo aún más. Si no produces absolutamente nada, no puedes sacar a un país adelante ni puedes ofrecer unas mejores condiciones, ni económicas y tampoco políticas, pero fundamentalmente económicas. Entonces se vende un paquetazo político como un paquetazo económico que no mejora ningún tipo de condición real desde el punto de vista no solamente laboral, sino que se ofrece tratar de que la gente viva mejor sin producir más. No hay un estímulo al trabajo, hay mucho menos a la producción. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de una política de desarticulación de la posibilidad de que la gente tenga conciencia propia. El gobierno sigue profundizando como objetivo fundamental el control social a través del terrorismo de Estado. Y su objetivo fundamental es que... E... 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 E...